Amparo Grisales ha sido reconocida como la diva de Colombia debido a su belleza, elegancia y aparente juventud eterna. Gracias a este título, Grisales ha expresado críticas contundentes hacia los participantes de Yo me llamo y la necesidad de que se asemejen a las figuras que imitan. Sin embargo, este tema fue discutido en el episodio más reciente del programa ya que su presentación no cumplió con las expectativas de los espectadores. Tras varios meses en los que se emitió el programa de Caracol Televisión se configuró una sección que fueron considerados como los mejores cuatro imitadores de la temporada que se disputarán el título final. Se trataba de Miguel Bosé, Shakira, Luis Miguel y Karim León. De estos cuatro, Karim León se llevó la victoria y de paso 500 millones de pesos. No obstante, lo que cató la atención de los usuarios y de los televidentes fue la actuación de los cuatro participantes, sino que el atuendo de Amparo Grisales llamó mucho más la atención, aunque nadie cuestiona que la diva de Colombia ha mantenido su figura esbelta y juvenil a lo largo de los años. Parece que eso no fue suficiente para evitar críticas hacia el vestido casi transparente que eligió lucir. ¿Ustedes qué opinan de este vestido, ah?